Hola, María Televidentes, muy buenas tardes. Tras la petición ayer de Devimet, concesionaria de la autopista Medellín-Bogotá, hoy Dapar confirmó que la alcaldía de Copacabana ya hizo la declaratoria de emergencia de calamidad para poder afectar los terrenos, donde se presentó el desgarramiento de la montaña en el kilómetro 14 más 350, esto con el fin de poder hacer allí una implosión controlada. Lo que se hizo fue una ampliación de la emergencia que estaba decretada con el derrumbe que hubo a finales del mes de octubre en el kilómetro 12-200 y se ha ampliado por un periodo de seis meses esta declaratoria. Y es que parece que en esa zona los problemas no cesan. Ha descubierto el radar que está monitoreando la montaña, que son entonces entre 50.000 y 62.000 metros cúbicos de tierra los que caerían sobre la autopista Medellín-Bogotá. Desde ayer fueron evacuadas cinco familias, 21 personas en total, 20 personas están a la espera de la evacuación por parte de la alcaldía de Copacabana. Para ello tenemos un plan de atención con la alcaldía de Copacabana y la gobernación de Antioquia y los cuerpos de socorro para que estas personas estén en la mejor comodidad posible tras desalojar sus viviendas. El director del DAPAR, Mauricio Parodi, confirmó entonces que la vía seguirá cerrada, que no hay fecha de apertura de la autopista Medellín-Bogotá y que esta tarde se conocería cómo y cuándo sería la implosión controlada sobre los terrenos afectados. De momento es toda la información. Continúen ustedes con más Noticias Telemedellín. Aquí te ves.